Puede estar aproximadamente de 18 a 25 mil pesos, dato preciso, entre 18 a 25 mil pesos una sola luminaria. Ahí viene, cuando son dos, pues obviamente se incrementa, ¿no? Eso es lo que sucede, ya cuando realizan el pago, Mario, ya se puede dar la liberación por parte de peritajes de lo que es la liberación de su vehículo. Es uno de los temas que también se ha visto bastante intensificado, también la acción por parte del personal de alumbrado público. Sí contamos con accidentes constantes en temas de arbotantes, temas de postes de luz, en donde nos hemos visto afectados bastante, principalmente en los fines de semana. Llevamos un total de deterioro municipal, por llamarlo así, de 2.7 millones de pesos en postes luminarias desde el arbotante. ¿En el año? En el año, lo que va del año. Casi 3 millones de pesos, amigo. Es algo que es preocupante. Cuando existe un accidente, se derriba el poste, desde ahí se hace una valoración por parte del personal de alumbrado público, se hace un avalúo desde el arbotante, si ya quedó completamente destruido, tiene remedio, tiene reparación, la luminaria cae, se desprende, las celdas son mucho, muy delicadas, son frágiles, que lo que hacen en el momento del impacto, se desconectan todas y la rehabilitación es muy costosa. Se tiene que reponer completamente la luminaria. El costo por medio de una luminaria puede ir desde los 4.500 hasta los 8.000 pesos, dependiendo de la densidad y de la luminosidad que tiene cada luminaria. El arbotante también, hay de algunos otros estilos, hay unos que tienen doble brazo, hay unos que es único, son algunos que son ornamentales, digo, todo eso puede variar. ¿Qué es lo que hace el departamento? Hace un avalúo y se lo dirige a tránsito municipal. Cuando el responsable del accidente o bien el que participa, puede ser algo imprudencial completamente, participa en el accidente, acudirá a peritajes de tránsito municipal, donde le aparecerá el reporte del avalúo de los daños que tendrá que reponer a municipio, haciendo el pago correspondiente. Se hace un avalúo, el arbotante 8.000, la luminara 4.000, el cableado también, el brazo, lo que se haya dañado.